¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo unboxing. ¡Yeah! ¡Pum! Ábreme la caja. Un GTA. Tony en sí. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo unboxing. Os traigo, por supuesto, GTA V, como ya habéis visto en el título del vídeo. La edición coleccionista que he conseguido por unos... No han llegado a 130 euros. En cowlevel.com, cowlevel.com, lo tenéis abajo en la descripción. Me topé con ella a través de un amigo y me dijo, hostia tío, he encontrado esto súper barato y tal. Entré y la verdad es que es cierto y bueno, me lo han entregado el mismo lunes, que es que realmente no sé si voy a subir este vídeo el lunes a las 12 y un minuto de la noche o el martes a eso de las 3 o 4 de la tarde. No lo sé, por eso estoy aquí, aquí haciendo la entradilla sin saber muy bien. Así que bueno chicos, uno de los juegos más importantes del año. Uno de los juegos más importantes de la generación y probablemente uno de los juegos más importantes de la historia de los videojuegos. ¿Cómo exageras, Tony? Si queréis saber de qué hablo, tenéis la campaña en mi canal secundario y también tenéis un análisis en este canal, en el vídeo anterior a este, que podéis echarle un vistazo. Así que nada más chicos, vamos con el unboxing. Pues aquí está la edición coleccionista de GTA V. Me la he agenciado para enseñarosla a vosotros básicamente, para daros ese servicio que os sigo dando pues ya casi 11 meses ya de unboxings y vídeos y cosas que dentro de poco el día 10 de octubre haremos un año y ya es muy fuerte. Bueno, pues la edición esta en particular la podéis encontrar entre 130 y 180 euros dependiendo de dónde la compréis y también de si hay muchas ediciones o no. Viene con esta caja por fuera que es tan bonita y tan estupenda, que siempre el embalaje de Rockstar siempre muy muy cuidadito. La edición limitada, bueno la edición coleccionista, viene con esta caja metálica. Viene con esto que es un DLC, bueno un DLC, puedes descargarte unos tatuajes, ropa y controlar un cepelín, etc. También tenéis este super mapa, aparte del mapa que viene dentro de la caja del juego. Este es mapa un poquito más grande y un poquito pues como más, se ve más como mapa mapa, ¿no? O sea, es enorme el mapa de Grand Theft Auto V, impresionantemente grande. Y yo si os digo la verdad no he llegado a la otra punta, ni siquiera tampoco me he puesto porque no he tenido tiempo, estaba editando este vídeo. Viene con esta llave que en un principio cuando yo la saco digo, guau, ¿por qué a mí me gusta comprar las ediciones limitadas de las cosas sin saber lo que viene? Así me sorprendo, ¿no? Por cada cosa que voy sacando. Viene con esta gorra fantástica que es el motivo principal por el que te compras esta edición. Es por esta gorra gorraca impresionantemente bonita, preciosa, de los santos. Que muchos me diréis, no, me recuerda Easy E o Easy E creo que era, o Easy Z o Easy E de Grand Theft Auto San Andreas. Y ahí lo tenéis, los santos. Con un 5 en el costado, que la gorra es de New Era, es decir, que es buena. Es una gorra pues oficial, ¿no? Como las que utilizan en béisbol en Estados Unidos. Aquí, ¿por qué no juegas al béisbol? Luego viene esta bolsa, esta bolsa que viene con, bueno, con la llave es para la cerradura de la bolsa. Y es una bolsa que se utiliza en banca y en este tipo de cosas para guardar grandes cantidades de dinero o cosas de mucho valor. Por eso le ponen la cerradura. Y bueno, básicamente esto es lo que viene adicional. He hecho en falta, si os digo la verdad, algo de arte gráfico. Algún libro de arte con imágenes del juego, pero bueno, bastante bien está porque el precio tampoco es muy elevado y vienen bastantes cositas. Como bien veis, la edición para Xbox son dos discos, uno de instalación y el otro de juego. Y bueno, el pequeño manual, un mapa de los santos también. Pero lo cierto es que este es un poquito más pequeño y un poquito peor material. Y nada más chicos, este ha sido el unboxing de Grand Theft Auto V. Espero que os haya gustado, ya sabéis que tenéis la campaña en mi canal secundario, tenéis el análisis en el canal. Y nada más chicos, soy Tony y me podéis seguir en Twitter y en Facebook y me podéis seguir por la calle. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!